Hola, en este video les voy a enseñar como hacer las hojitas y como ir pegando nuestro girasol para que este unido a nuestra servilleta. Ya en la primera parte les explique como hacer la flor y ahora en esta segunda parte alternativa es como hacerla con las hojitas. Bueno, vamos a empezar, ya metí mi hilo en la tela, ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer un macizo. Ahora haré 3 cadenas, así, y haré 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora haré otro macizo en esta parte dejando un espacio, así, y otra vez haré 3 cadenas y otra vez 4 macizos. Y 4. Y en esta parte me pegaré hasta abajo a la tela. Ahora haré 3 cadenas y uniré a la tela nuevamente. Ahora haré 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Haré una más, 6. Y haré un macizo. Así, ahora giraré, voy a hacer 3 cadenas para subir, 2 macizos y 2 cadenas, perdón me faltó un macizo. Para que sean 3 en total. Ahora sí, 2 cadenas y 3 macizos. Ahora giro. Haré 3 cadenas para subir y un macizo en cada uno de los que están abajo. Estas cadenas cuentan como uno, como si fuera el del que está abajo. 1, 2, 3, ahora voy a hacer 2 macizos en esta parte del medio. Ahora 2 cadenas y otra vez 2 macizos en esta parte del medio. Y uno en cada uno de los que están acá, que son 3. Ahora voy a girar nuevamente. Y voy a hacer 3 cadenas para subir. Y un macizo en cada uno de los que están abajo. muy bien ahora dos en la parte del medio que son los que estamos aumentando y dos cadenas y otra vez dos y ahora acá uno en cada uno de los que están abajo así, ahora voy a girar otra vez esta es la última vuelta que voy a hacer para terminar la hojita voy a subir con tres cadenas y hago un macizo en cada uno de los que están abajo ahora hago dos macizos y ahora hago dos macizos así y ahora voy a hacer tres cadenitas para hacer un piquito así y hago otros dos macizos y ahora hago los macizos que me faltan los de acá los macizos este fue el último y ahora voy a tomar mi girasol y de cualquier esquina voy a meter mi gancho y voy a jalar con un punto deslizado y ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a ir bajando otra vez 3 cadenas 3 cadenas nuevamente 3 cadenas y otra vez 3 cadenas hasta abajo y ya ya la uní de un de uno de nuestros pétalos ahora voy a hacer 3 cadenas y pego a la tela subo con 3 cadenas así hago un macizo y clavo en la tela así hago 3 cadenas para subir y 4 macizos 4 cadenas ahora cargo otra vez el gancho y hago otra vez un macizo así ahora hago 3 cadenas y 4 macizos y 4 macizos 4 y en esta parte busco otro pétalo así aquí está el pétalo que sigue del que ya uní y meto mi gancho en el piquito y ahora jalo con un punto deslizado así y ahora cargo mi gancho para un macizo así de esta forma ahora hago 3 cadenas y 4 macizos muy bien ahora otra vez cargo mi gancho y hago otra vez un macizo a la tela subo con 3 cadenas y hago 4 macizos 4 y en esta parte busco otro pétalo el que sigue del que ya uní introduzco mi gancho en el piquito y jalo mi hebra verde y cargo para para otro macizo y lo hago pegado a la tela así ahora subo con 3 cadenas y hago 4 macizos nuevamente hago otro macizo hago 3 cadenas y 4 macizos ahora voy a hacer voy a hacer 3 cadenas en esta parte y voy a bajar así de esta manera ahora hago 3 cadenas y 1 a la tela y ahora iniciaré otra hojita voy a hacer 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y hago un macizo aquí 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 mismo pegadito así y voy a girar y voy a subir con 3 cadenas y hago 2 macizos lo mismo que hice en el primer pétalo lo voy a hacer para acá 2 cadenas 3 macizos ahora giro 3 cadenas 3 cadenas para subir 2 macizos 2 macizos 2 cadenas 2 macizos y 3 macizos y 3 macizos ahora giro hago hago 3 cadenas y hago un macizo en cada uno de los que están abajo 2 macizos en la parte de en medio 2 cadenas 2 macizos ahí en medio y hago los que me faltan acá muy bien ahora en esta vuelta voy a hacer 3 cadenas para subir y ahora este pétalo voy a meter mi mi aguja y voy a jalar así así ahora giro y ya la uní mi flor por completo y termino de hacer este pétalo que es la última vuelta aquí en la parte de en medio de en medio 2 macizos y 3 cadenas para hacer un piquito 2 macizos 2 macizos y ya casi termino este pétalo aquí está en esta parte si tuviera otra flor es donde uniría la siguiente flor que es aquí como si fuera esta parte pero como esta solo es una muestra yo voy a bajar sin unir nada con 3 cadenas voy a ir bajando y ya en esta parte empezaría lo que es esto de acá y así es como se va haciendo esta puntilla de girasol completo muy bien espero les haya gustado y les voy a hacer la tercera parte que es la otra forma de unirlo unirlas unir las flores que es alternativo como ustedes gusten con hojitas o simplemente así bueno espero les haya gustado unirlo unirlo